Hoy somos padres alegres porque vemos Crecer los hijos que Dios nos regaló Pero más tarde seremos viejos tristes Cuando se marchen y digan el adiós Así es la vida, nacer para morirse Así es la vida, crecer para volar Cuantos viejitos se encuentran solititos Acompañados de su triste soledad Que Dios bendiga a los hijos y a los padres Le da el cariño y Dios sabe respetar Que Dios bendiga a los hijos que regresan Que por sus padres la vida quieren dar Un viejo solo decía tengo a mis hijos Viven con lujos, con dinero y con poder Y yo camino pidiendo por las calles Pues se olvidaron que en cuido de su niñez Son padres tristes, aquellos viejecitos Que llegan solos hasta el fin de su vejez Así es la vida, brindarles todo a un hijo Sin la esperanza de cobrarle alguna vez Que Dios bendiga a los hijos y a los padres Le dan cariño y Dios sabe respetar Que Dios bendiga a los hijos que regresan Que por sus padres la vida quieren dar Que Dios bendiga a los hijos que regresan 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 Gracias por ver el video